Repostería o cualquier otro plato, lo cierto es que cocinar sale cada vez más caro, los precios no paran de subir y claro, tenemos que comer. Andrea, ¿no nos queda otro remedio? Evidentemente, Miriam, pero sí hay remedio para gastar menos y comer de forma saludable, que es elegir los alimentos tan nutritivos, pero en su versión más económica. Y lo más nutritivo se ha dicho siempre que es lo más fresco. Claro, pero es que alimentos frescos como verdura fresca, fruta fresca o pescado fresco, también los podemos optar en su versión ultracongelada, que significa que la industria lo congela muy rápido, a unas temperaturas muy bajas, de unos menos 40 grados y luego se conservan a menos 20 grados. Cuando tú lo compras, lo llevas a tu casa, a tu congelador, ahí va a estar a menos 18 grados. Pues en todo ese proceso han conservado perfectamente todos los nutrientes. Pues hay mucha gente que desconfía de los ultracongelados porque piensan que tienen menos calidad y por eso son más baratos. Y ahí se equivocan, Miriam, porque un congelado puede guardar exactamente los mismos nutrientes que un producto fresco. Y es que eso nos lo dice la ciencia, destacando un estudio de la Universidad de California que comparó 5 verduras que fueron espinacas, brócoli, zanahoria, judías verdes y guisantes durante 10 días, en su versión fresca en la nevera y en su versión congelada en el congelador. Y curiosamente el resultado fue que pasados los 10 días guardaban exactamente los mismos nutrientes, una que otra. Pero es que encima, si tenemos que poner un ganador, ganaban las congeladas porque algunas vitaminas, como la vitamina A, la C y vitaminas del grupo B, las conservaron mejor que las frescas de la nevera. Pues una ventaja más que se suma a que tienen un precio más bajo. Y también a que hay menos desperdicio alimentario, porque cuando tú compras un kilo de verduras puedes aprovechar el kilo de verdura completo. O un kilo de pescado o de marisco que ya viene listo para su consumo, eviscerado, limpio. También lo vas a aprovechar entero. Entonces es más económico y además tiramos menos comida. Claro, si por ejemplo compras un kilo de acelgas congeladas, pues ya las tienes listas para cocinar. O unos mejillones listos también para cocinar. Y una ventaja más, y es que podemos optar también por productos que no sean de temporada. Que aunque siempre tenemos que priorizar mejor los de temporada, con la versión congelada, esos que no vamos a poder encontrar o que los vamos a encontrar a precios desorbitados porque están fuera de época, congelados sí que vamos a poder optar a ellos para llevar una dieta más variada con esos nutrientes durante todo el año. Claro, es que si están fuera de temporada o bien los traemos de fuera o los compramos congelados o en conserva. Y aquí tenemos otra ventaja. Una conserva, aunque hay conservas que son muy saludables, tienen que llevar conservantes. Pero es que un congelado, el frío es el mejor conservante natural que nos vamos a encontrar y es que no necesita nada más. Por eso un producto congelado, si miramos en la lista de ingredientes, lo podemos comprobar, nunca lleva añadido ni sal, ni ningún tipo de aceite, ni aditivos, ni conservantes, porque no los necesita. Por sí solo ya puede prevenir que el alimento se oxide y lo va a conservar muy bien. El frío conserva tanto que a veces metes algo en el congelador y no te acuerdas cuándo lo hiciste. Ya, pero eso no debería ser así, porque sí que es cierto que tendríamos que llevar un control con etiquetas, pegatinas, de lo que vamos metiendo en el congelador, porque no nos va a durar indefinidamente. De hecho, podemos conocer cuáles son el tiempo máximo recomendado para tener los productos congelados. Aquí podemos ver, por ejemplo, que las verduras no deberían estar más de un año en nuestro congelador. Las carnes magras, igual, un año. Las grasas se reducen más el tiempo a tan solo medio año. Con los pescados pasa lo mismo. Los blancos pueden estar seis meses, pero los grasos solamente tres. O, por ejemplo, el pan, que es muy típico también que lo congelemos, hasta medio año en el congelador. ¿Y por qué se ponen malos esos alimentos si los tienes precisamente en el congelador, bien fríos? Porque el frío los protege y alarga su vida útil, pero tampoco va a ser para siempre. Es que, de hecho, si metemos a congelar un alimento que tenga sus microorganismos, esos siguen ahí y además van a estar vivos. ¿Y qué hace entonces el frío del congelador con esos gérmenes? El frío lo que hace es que los paraliza, los inactiva. Es como si se echaran a dormir. Entonces, claro, cuando sacamos el producto del congelador para utilizarlo, no podemos pasarlo directamente a temperatura ambiente. Siempre tiene que ir a la nevera para no hacer ese cambio drástico de temperatura. Pero a la nevera, precisamente, donde está todo a 4 grados. Porque es a partir de los 5 grados cuando esos microorganismos, digamos, que se despiertan y vuelven a reproducirse, a crecer y pueden generar esos daños para nuestra salud. Por eso siempre el tope es 4 grados y además tenemos que tener mucho cuidado con la cadena del frío. Del supermercado a casa, directamente a congelar. Del congelador a la nevera y sacarlo de la nevera ya cuando lo vamos a cocinar y consumir directamente. Pues a consumir alimentos congelados siempre que sean saludables y ojalá también con precios congelados. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti, Miriam.